Eso es grave, ¿eh? No, somos 20, somos 19. ¿No? Eso me llama a mí, Ríos. ¿Por qué? No, no. ¿Támonos, chavaleses? Deja las pastores. ¿Qué? ¿Es profesional? No, no, no. ¿Es profesional? ¿Es profesional? ¿Es profesional? ¿Es profesional? ¿Es profesional? ¿Hasta algo? ¿Me oyes? ¿Y una radio? ¿Hasta algo? Píllate al bosque y al bosque. Va con todo. ¿Están atacando aquí? Sí, están atacando en el bosque. Llevan todo. Vete tú con ellos. ¿Tiene una radio y lleváis? Vale. Ojo que me parece que se van a explorar por abajo, ¿eh? No, no, no. ¿Tiene una radio y no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No disparas. Se caen las bolas. Se caen las bolas. Se caen las bolas. Se caen las bolas. Ya veo. Se caen las bolas. Cuidado que te están disparando. Se caen las bolas. Se caen las bolas. Ya se caen las bolas. Se caen las bolas. Se caen las bolas. Lo tengo aquí, lo tengo a las 7. Sonido de pan, coche, rollo, loco, coche, Tengo a dos aquí. 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 Tengo a dos. Tengo a dos aquí. Tengo a dos aquí. Tengo a dos. Tengo a dos aquí. Tengo a dos aquí. Tengo a dos aquí. Tengo a dos. 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 Tengo a dos.